Pues, hola a todos, buenas tardes. Yo soy Mateo y me gusta mucho Flutter. Entonces, me gusta, gracias a todos por haber venido y por haberos inscrito. Y bueno, voy a dar una turra de dos minutos sobre nuestra soci y tal. Entonces, ¿qué soy yo? Yo soy Mateo y yo soy un ingeniero. Y como me gusta hacer cosas de ingeniería, estoy en una asociación que se llama IECUBO. Y como soy estudiante, pues estoy en la rama de estudiantes del IECUBO. En concreto, ¿en qué UNI estoy yo? Yo estoy en la UNI de la Universidad de Vigo. Entonces, ahí tenemos nuestra asociación para hacer proyectos que la UNI no nos deja hacer. Porque al fin y al cabo la UNI es en plan, haces tus exámenes, pasas, pero estos proyectos guays. Como, yo qué sé, si te gusta la electrónica o te apetece hacer un robot o te gusta programar, etc. Pues, nuestra asociación es un lugar donde hacerlos. Entonces, os enseño el Instagram, supongo que se está viendo. Estos son los proyectos que tenemos ahora mismo. Bueno, algunos están sin empezar. Fijaos, eh, apps con Flutter, mola, guay. Flores está por aquí, está haciendo un cubo de LEDs. David, que es otro chico, está haciendo un asistente, un home assistant con una Raspberry Pi. Y después tenemos un grupo de competiciones de inteligencia artificial. Y bueno, hemos hecho cosas y somos esta gente. Este año hicimos una captación y ahora nuestra secta es más grande. Vale, esto es el IEQ, básicamente. Esto es mi rama de estudiantes. Para que la conozcáis, si alguien quiere seguirnos o sí. Y ahora voy a empezar a explicaros qué es Flutter y voy a cerrar mi ventana. Entonces, me ha mandado un corrector, ¿vale? Flutter es un entorno para desarrollar, bueno, es un SDK para desarrollar apps Android e iOS de manera unificada. Y es de Google y es de código abierto y mola mucho. Vale, me decís, ¿por qué es de código abierto? Porque el código está disponible en internet. Entonces, yo si pongo Flutter GitHub, vamos aquí. Y como veis, cualquiera puede echarle un ojo al código. Puede echarle un ojo al código y puede sugerir modificaciones. ¿Os van a hacer caso los tíos de Google y las tías de Google a las modificaciones que vosotros pongáis? Bueno, eso es otra cosa. Pero podéis echarle un ojo a la estructura de cómo funciona todo el SDK de Flutter. Vale, y funciona con widgets. En vez de explicarlo de manera teórica, me parece mejor que me deis 5 minutos y después lo vemos con un app cuando nos pongamos a escribir un app, perdón. Entonces, esto es Flutter, un entorno de software abierto para desarrollar apps Android. Vale, aquí os aparece mítica introducción. No voy a abordar cómo instalar Flutter porque no merece la pena. O sea, no es que no merece la pena. Es que no voy a tirar, se nos va el webinar y yo creo que mola mucho más que hagamos un app. Pero sí que os comento en 2 minutos lo que necesitamos para hacer que Flutter funcione. 3 cosas, ¿ok? 3 cosas. 3. La primera, el tutorial que está de lujo. Mira, pongo Flutter install en internet y aquí ya me da para seleccionar para las 3 plataformas. Vamos a poner Windows, por ejemplo. Necesitamos 3 cosas. Una, el SDK de Flutter que como veis tenéis aquí ya para descargar. Es un archivo .zip que posteriormente descomprimiréis. Esto es el elemento número 1, ¿vale? Elemento número 2. Por cierto, silenciaros, por favor, que no estéis silenciados. O igual puedo silenciar yo. Ok, gracias. Vale, entonces este es el elemento número 1. Necesitamos 3 cosas, ¿vale? El SDK de Flutter, un número 1. 2, el SDK de Android. Y me diréis, Mateo, ¿cómo me descargo el SDK de Android? Hay un método muy fácil que es básicamente descargarse Android Studio. Si te descargas Android Studio y te lo instalas, el SDK de Android aparece de manera mágica. Igual tenéis que hacer unas pequeñas modificaciones, pero aquí está indicado. Entonces, con él instalando Android Studio, el SDK de Android se instala. Me decís, joder, Mateo, es un rollo esto, yo no quiero el Android Studio, yo quiero solo el SDK. Vale, yo no lo recomiendo. Es como liarse porque si os gusta complicaros, yo sí lo haría, sí. Pero hay que tocar cosas de Java y cosas raras. Yo instalaría Android Studio directamente. Entonces, por ahora tenemos dos elementos. El SDK de Flutter, Android Studio. Y el tercer elemento es el más fácil. Es simplemente dónde queréis programar. Porque el SDK de Flutter os da las herramientas, pero no os da el entorno para programarlo. Si instaláis Android Studio, perfecto. El paso 2 y el 3 están unificados. Lo tengo aquí abierto, ¿vale? Hacéis un proyecto de Android Studio, abrís un proyecto de Android Studio y ya podéis programar ahí. Si necesitáis el plugin que está por aquí de Flutter, que, bueno, no me va a cargar porque lo he abierto por primera vez en mucho tiempo. Si queréis, espero. Por ejemplo, Mateo, ¿tú qué entorno utilizas? Vale, pues os digo, yo utilizo VS Code. ¿Por qué? Pues porque mi ordenador va un poco viejito y entonces, pues, es más ligero. Entonces, en VS Code, que lo tengo por aquí instalado, ¿qué necesito? Por ejemplo, en VS Code voy a la tienda, a la de extensiones y pongo Flutter, ¿vale? Que ya lo tengo instalado porque soy un crack. Entonces, como veis, ya está instalado Flutter y ya puedo abrir archivos de Flutter. Vale, perdonad por esta explicación tan mala de cómo instalarlo, pero no creo que merezca la pena. Solo creo que conviene mencionar que son estos tres elementos los que se necesitan. Y ahora vamos a empezar con un app a tope, ya, para ver si, para ver qué tal se nos da el lenguaje, ¿ok? Ok, me siento solísimo aquí. Menudo silencio. Vale, bueno, esto es otro proyecto. Vale. Mateo, se te cortó. Tengo aquí una ventana abierta. Ok, avísame cuando se me corte. ¿Qué fue lo último que dije? Nada, o sea, se cortó nada, dos segundos. Vale, si se corta mucho, avisadme e intento cambiar de Wi-Fi. Vamos a rezar porque no suceda. Entonces, ahora estáis viendo esta maravilla que es un archivo vacío. Y yo quiero abrir un proyecto de Flutter. Vale, yo utilizo VS Code. Los que utilicéis Android Studio, pues los pasos son diferentes pero análogos. Como veis, esto sigue cargando porque nunca había abierto Android Studio, tristemente. Pero los pasos son análogos. Cuando instaléis el plugin, aquí os aparecerá nuevo proyecto de Flutter. Y ya está. ¿Vale? Y ahora si me dejáis lo voy a cerrar que si no me quema el ordenador. En Android Studio, ¿cómo se hace? Pues o vais al buscador que está por aquí o hacéis un truco que me sé yo que es Control-Shift-T. Cada uno se sabe cómo orientar en su entorno. Si a alguno le gusta más Android Studio, pues es fácil también. Si a alguno le gusta más Atom, pues cada uno se sabrá cómo orientar. Entonces, ¿qué queremos hacer? A ver, queremos empezar un nuevo proyecto. ¿Es correcto? Sí. Y me va a pedir un nombre que tendrá que ir con barra bajas. Entonces, ¿qué nombre le vamos a poner? Voy a ponerle webinar. Guay. ¿Vale? No es obligatorio este nombre. No lo es. Aún ya sé que parece que sí, pero no lo es. Entonces, vamos a crearlo. Me dice dónde quiero guardarlo. Paso simple. Hasta ahora todos sois buenísimos. Todos sabéis lo que estoy haciendo. Entonces, lo voy a crear en una carpeta que tengo que se llama Flutter Projects. Y me va a tardar un poquito en crearme mi cosa de Flutter, mi proyecto de Flutter. ¿Vale? Que tiene la siguiente estructura. Ya veis aquí están las cosas. Bueno, vamos a dejar que... Yo, cuando creo un proyecto de Flutter, se crea con esta estructura automáticamente, porque es la estructura de un proyecto de Flutter. Entonces, Android y iOS son las carpetas encargadas de controlar los permisos y hacerlas y poner las cosas suficientes para que funcione el app en Android y para que funcione el app en iOS. Entre esto incluimos permisos, incluso el icono o el nombre del app, todo, etc. Lo veremos después. Guay. Y en librería, básicamente, está lo que nosotros programamos. ¿Vale? Entonces, normalmente el main se inicia con... Se inicia, pues, con un código por defecto, con un hola mundo. Pero nosotros, precisamente, es lo que queremos hacer, el hola mundo. Entonces, pues, lo lógico es que lo borremos todo y lo empecemos. Y ahora, voy a volver a la presentación, porque ahora vamos a ver una cosa que para mí es de lo más importante. Bueno, si no, lo que más. En Flutter hay dos, no tres, no uno, no cinco, no siete. Hay dos tipos de widgets. Vale. Primero, ¿qué se entiende como widget? Pues, Flutter trabaja con widget. Y un widget no tiene por qué ser algo físico. Véase. Un widget puede ser un texto. Un widget puede ser un botón. Esos son los más descriptivos, los más bonitos, porque lo pones y está ahí. Pero, básicamente, un widget es un elemento de nuestra aplicación. Que puede... Puedes no verlo. Un widget puede ser, por ejemplo, un color. ¿Vale? O puede ser una animación. Puede ser una orientación. Pero lo vamos a ver ahora. Entonces, intuitivamente, que así empiezo con el app lo antes posible. Hay dos tipos de widgets. Stateful y stateless. Para los que seáis unos pros en inglés, como yo, sabréis que stateful es sin estado. Stateful es con estado. Qué burro. Y stateless es sin estado. Vale. No sé si dará tiempo a hacer widgets con estado, pero vamos a empezar con widgets sin estado. ¿Qué es un widget sin estado? Es algo que no cambia. Es algo que tú ves, está ahí y no lo puedes tocar. Puede ser precioso. Pero no vas a poder interactuar con él. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Pues un texto que tú tengas, que tengas una pantalla con un texto, con una imagen. Es algo con lo que tú no interactúas. Es un cuadro. Es un cuadro, tal cual. Y sin más dilación, vamos a empezar a programar. Ahora, entonces, la raíz, es decir, lo primero que vamos a hacer nosotros siempre es decidir. Y nosotros vamos a trabajar ahora con stateless widgets. Es decir, sin estado. No os preocupéis si no queda claro, lo vamos a ver ahora. Para crear un widget sin estado, hacemos así. STless, que es un truquillo que yo me sé, para no tener que escribir toda la sintaxis. Y le vamos a poner un nombre, que le voy a poner level, bueno, así, sin nada. ¿Vale? Primer error que nos da, me dice, si os fijáis, undefined class. Vale, en todos nuestros proyectos vamos a importar esta carpeta. ¿Cómo la acabo de importar? O le dais a la bombilleta mágica, o le doy control Z. Le dais a la bombilleta mágica y cualquiera de estas librerías nos va a valer, porque todas se incluyen a todas, ¿vale? Y otra opción que hay es hacer control punto. Pero, bueno, olvidaos de estos atajos. Con la bombilleta mágica nos importan las librerías que necesitamos. Entonces, intuitivamente, ¿qué vamos a hacer? Voy a borrar esto porque está por defecto. Vamos a ponerle un nombre a nuestro widget, que va a ser el de nuestra... Bueno, es un nombre descriptivo, que es del tipo stateless. Esto es un tema de Java porque, bueno, vamos a dejarnos de programación y vamos a decir que esto se pone cuando lo creamos. En realidad es que estamos sobreescribiendo esta clase, ¿vale? Estamos sobreescribiendo este método de esta clase, pero olvidaos de eso. Y ahora lo importante, ¿vale? Yo tengo esto en mi top. ¿Y yo qué quiero? Fijaros cuenta de que yo ahora mismo no tengo ni app ni nada. Voy a volver cada poco a la presentación para comprobar que seguís vivos, que esto parece una película de Clint Eastwood. Entonces, bueno, sí, venga, parece que seguís vivos. En la raíz, o sea, yo ahora mismo no tengo nada, ¿vale? No tengo ninguna app, no he creado nada. ¿Qué quiero crear yo primero? Una app. Entonces, primer widget que os enseño yo. Material app. ¿Qué va a devolver esto? Esto va a devolver una app. Por ahí simplemente. Esto no va a variar en ninguna app. Es decir, por muy difícil o muy fácil que queráis vosotros construir vuestra aplicación, esta raíz va a ser común en todas las aplicaciones. Porque lo que queremos hacer es una aplicación. Entonces, os explico lo que voy a hacer. Ahora vamos a hacer dos apps, entre comillas. Entonces, una, para que entendáis la estructura de Flutter y otra, como ya seréis buenísimos y lo habréis entendido, porque yo tengo toda mi confianza puesta en vosotros, pues vamos a ir un poco más rápido intentando hacer algo más bonito. Pero la primera, que es la que vamos a hacer ahora, es para definir la estructura de Flutter, para que lo entendáis bien. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Vale? Cada widget tiene unos atributos. Os pongo, por ejemplo, se está viendo la presentación, ¿no? Con que alguien me comente y ya está. Perfectamente. Vale. Entonces, os explico cómo funciona Flutter y lo vais a pillar guay. Imaginaos que yo tengo un widget que es un cuadrado. Vale. Esto sería mi widget. ¿Vale? Cada widget tiene sus propiedades, sus atributos, sus propiedades, sus atributos y después tendrá una propiedad especial que se llama Child, es decir, sus hijos. Por ejemplo, muy fácil. ¿Cuáles podrían ser las propiedades de un cuadrado? Pues mira, el ancho, el alto, el color. Esto podría ser el color. Por ejemplo, podría ser una propiedad. Y después, es muy importante que entendáis cuando yo digo lo que es la propiedad o el atributo Child de un widget. Porque lo vamos a ver ahora. La propiedad Child de un widget implica lo que hay dentro. Entonces, imaginaos que a esto le pongo alto 2, ancho 4, color gris y hijo, un triángulo. O un círculo, mejor aún. Porque a todos nos gustan los círculos. ¿A quién no le gusta un círculo? Y fijaos, la bandera de Japón invertida. Y sin color. La bandera de Japón triste. Entonces, voy a cambiar el color para que se vea. Este círculo ahora mismo sería el hijo de mi cuadrado. El hijo de mi, el Child de mi cuadrado. Y me dices, ¿por qué nos estás contando esto? ¿Y por qué haces promoción a la bandera japonesa triste? Y yo os digo, pues vamos a verlo ahora. Nuestro primer widget es Material App. Va a tener unas propiedades. ¿Vale? Entonces, ¿cómo veo yo las propiedades? Hay dos maneras básicas. Una, que ponga yo aquí Material App. Al final, os los acabaréis aprendiendo. Pero que ponga aquí Material App Flutter. Y pues vais a ver un ejemplito. Porque la documentación de Flutter es, bueno, voy a decir palabrotas. Es muy bacana. El otro truco, que es el que a mí me mola, es, hacéis control espacio. Que es clásico de todos los lenguajes del mundo. Y me dice, todas las propiedades que tiene mi app. ¿Vale? Que ya veis, un título, un tema. Muchas cosas. No vamos a ponernos a parar. Un color. Pero este widget es un poco particular. Y lo vais a ver por qué. Os voy a enseñar la propiedad o el atributo más importante de un app, que es home. Es decir, lo que va dentro. ¿Vale? Yo aquí tengo un app que se ha creado sin nada, no tiene nada. Probablemente si la abrís os vaya a dar error. Bueno, tendré que definir lo que está dentro. ¿Vale? Entonces, hemos aprendido ya el primer widget, que es material app. Vamos a aprender el segundo. Y cuando aprendamos el segundo, voy a coger mi móvil y vamos a enseñar el resultado de la app. Para que esto se vea más claro. ¿Vale? El segundo widget que vamos a aprender es container. Container. ¿Vale? Entre paréntesis es, entre paréntesis es la manera que tiene Flutter de indicar los atributos de un determinado widget. ¿Qué es un container? ¡Ja! Un container es un... Mierda. Un cuadrado. Olvidaos del círculo. Queda fuera del círculo. Anulado. Un container es un cuadrado. Entonces. ¿Cómo va a ser este cuadrado? Vamos a ver qué atributos tiene. Pimba. Tiene un hijo, que ya lo veremos después. Tiene una altura. Tiene un ancho. Y después tiene más propiedades, pues, que es cuestión de fuchicar con Flutter. Tiene un color. Entonces. El container tiene una propiedad especial. Que es muy molona. Que es que coge todo el máximo espacio que pueda. Es decir. Coge todo, todo, todo el espacio que le des. Entonces. Vamos a crear un container de un determinado color. Bueno. Comentar que a la peña que le gusta programar, llaman a Flutter el lenguaje enemigo de las indentaciones. ¿Por qué? Pues, cuando tengamos un programa un poco más larguillo lo vais a ver. Pero a mí me parece precioso. Fijaos. Fijaos. Tengo acabado en el suelo. Ja, ja. Venga. Dios, la soledad. Bueno. Entonces. Tenemos aquí un container. ¿Vale? Y tiene un atributo que es color. Bien. Y digo yo. ¿Cómo le indico que va aquí? No voy a poner así. Rojo. Pero tampoco queda tan lejos de eso. Yo, cuando empezaba, lo que hacía era mirar qué recibe cada atributo. Es decir, como en cualquier lenguaje de programación, hay métodos que pueden recibir un decimal o un entero, pero no pueden recibir un decimal. O igual te piden algo siempre muy concreto. Pues, en este caso, color. Me pongo encima. Me pide un color. Os voy a enseñar un truquito. Esta librería tiene un enlistado de colores del tipo color que se pueden hacer de la siguiente manera. Colors. Y aquí tenemos un huevazo de colores. Bueno, pensé que había más, la verdad. Y a mí me gusta mucho el morado. Entonces, vamos a poner el morado. Y ahora vamos a ejecutar el app, pero me olvidé el móvil en la otra habitación. O sea, que dejadme un segundo. Y me olvidé decirlo al principio porque soy un poco desordenado. Pero si alguien tiene alguna pregunta, que tiene varias opciones. Una, que desbloquee el micro y me grite, porque a mí me gusta que me griten. Otra, que las vaya dejando en el chat, porque yo voy a volver a veces porque me siento bastante solo. Porque ahora mismo estoy en una habitación en la que no hay nadie hablando completamente solo. Entonces, si las vais dejando en el chat o dudas o en plan, Mateo, explicas fatal, repite lo que acabas de decir. Vuelvo ahora, en... Dadme 30 segundos. Vale, estoy de vuelta. ¿Vale? Entonces, supongo que seguís viendo la pantalla y que seguís aquí conmigo. Vale, no me llamó nadie. Entonces, Flores me mandó un mensaje que se te corta hace 15 minutos. Ah, por ahora no me dijo nada. Entonces, acabo de conectar mi móvil y os lo voy a enseñar por pantalla, ¿vale? Vale. Consejos. Perdón por el desorden de consejos. Si tenéis un ordenador suficientemente potente o mínimamente decente, que es otra cosa, podéis instalar un dispositivo virtual. Con Android Studio es muy fácil porque hay una pestaña que se llama dispositivos virtuales e instaláis lo que queráis. Pero no voy a entrar en esta discusión porque yo utilizo mi móvil porque si meto un dispositivo virtual me come toda la RAM. Bueno, entonces, si alguien me avisa de si se ve mi móvil ahora mismo en un... Bueno, vamos a dar un segundo. Entonces, os explico cómo va esto. Cuando tengáis Flutter instalado y habláis en una terminal, vamos a poner Flutter Devices para ver si nuestro ordenador detectó a nuestro móvil. A mí me lo ha detectado. Menuda suerte. ¿Vale? Entonces, esto es a partir de hacer toda la instalación. Hacéis toda la instalación de Flutter, la hacéis bien y se os añadirá el path de Flutter a vuestro terminal. De manera que podáis ejecutar comandos de Flutter. Como, espero que no liarla, si me acuerdo de este. Vale. No existe, ¿verdad? Bueno. Sí, bueno, como Flutter Help para ver todo lo que os deja hacer. Simplemente cuando lo instaléis podréis ejecutar las instrucciones de Flutter desde vuestro terminal. Da igual que estéis en Windows, da igual que estéis en Linux, da igual donde estéis. Vais a poder hacerlo. ¿Vale? Y aquí está mi móvil. Fijaos, este es mi vecino. Acabo de hacer una broma. ¿Qué necesitáis para que vuestro ordenador os detecte el mierda? Os detecte vuestro móvil. Os lo explico en un segundo. Supongo que a todos os suena la depuración USB, pero os enseño a ponerla. Vamos a ajustes, vamos a sistema, no, sí, no, vamos a acercar el teléfono. Primero información de teléfono. Vale. Todos sabéis llegar a esto, ¿no? Entonces, generalmente, en el número de compilación, si le pulsáis muchas veces, vamos a ver, no sé por qué se me ha cortado. Voy a bajar un poco esto. Es un poco grande. Vale. Entonces, generalmente, si pulsáis muchas veces el número de compilación, os va a poner, se van a activar las opciones de desarrollo. Vamos para atrás y las buscamos. Suelen estar escondidas. En mi caso están aquí escondidas. Sistema. Avanzado. Y por aquí, opciones para desarrolladores. Opa. Entonces, simplemente lo que tenéis que hacer es activar la depuración. La depuración USB que la voy a tener aquí. Yo la tengo activada porque la activé ayer. Si la desactivo, vale, no me detecta el ordenador, el móvil. Y si la activo, pues, se refresca esto y me lo vuelve a pillar. Vale. Entonces, vamos a poder correr nuestro app. Esto va a tardar en correr un minuto por primera vez, pero quiero que hagáis un guess de qué sale. O sea que vamos a ponerme por el chat qué creéis que va a salir. Voy a poner a correrla, que es simplemente darle al play por aquí. O control F5. Correrla no tiene. Y no va a correr porque me he olvidado una cosa. Pero lo vais a ver. Pero podéis comentarme qué creéis que va a salir. Una tortuga. Pues, bastante bien, la verdad. Bastante con arriba los tiros. ¿Una tortuga morada? Pues no. Va a ser morado oscuro. Entonces, ¿por qué no va a correr esto? ¿Qué se me está olvidando? Para los que ya hayáis programado una vez en vuestra vida, está faltando el clásico histórico void main, que es el método que se va a ejecutar cuando nosotros corramos nuestro programa. Es decir, yo cuando le estoy dando al F5, mi programa busca lo que hay aquí dentro. Es decir, cuando corro mi programa, mi programa busca lo que hay aquí dentro y lo ejecuta. Y obviamente me va a decir aquí que no hay nada donde correr. No main found. No main method found. Entonces, vamos a aprender un método que es muy guay, que es run up. Voy a agilizar las cosas, ¿vale? Porque estas cosas son iguales en cualquier app y es bastante intuitivo. Entonces, ¿qué quiero correr aquí? Quiero correr mi level 1, ¿vale? No lleva ningún parámetro, entonces le pongo los paréntesis vacíos. ¿Qué me falta aquí? Un punto y coma. Maravilloso. Entonces, voy a ponerlo a correr y explicamos. Supongo que la mayoría, ya sabéis, incluso puede que sepáis programar mejor que yo. Pero bueno, el void main que tiene esta estructura es lo que va a buscar el programa a la hora de ejecutarlo. ¿Y qué estoy ejecutando dentro de mi app? Mi widget que contiene una app, etcétera, etcétera. Vale, esto va a tardar un minuto. Entonces, cualquier duda o así me la vais poniendo por el chat y tal, mientras esperamos a que esto corra. Y voy a adaptar esto para que se vea el móvil a la derecha. Bueno, ¿cómo lo vais viendo? Vamos a hacer una pausa de un segundo porque yo me canso también de hablar. Bueno, pues nada, no responde a nadie. Yo te respondo, no te preocupes. De momento bien. Lo que pasa es que estoy intentando instalar el inventario. Se te sigue bien. Se me sigue. Vale, porque ahora le voy a meter caña, ¿eh? Que esto va a ser muy feo. Yo quiero salir de aquí con algo bonito. Bueno. Sí. Veis aquí los pasos. Ya construido mi APK. El APK es la extensión de las apps de Android. Supongo que hay cosas que ya las sabéis todos, pero también las digo para mí. Así no se me olvida. Oh, y ya se instaló. ¿Vale? ¿Qué se va a instalar? Deja un poco de calma a que se sincronice mi teléfono. Entonces. Vamos a esperar un segundito mientras esto instala y no me peta el ordenador. Un cuadrado violeta. ¿Por qué? Os explico. Mi AP, creo mi AP. Que si voy para atrás la veis por aquí. ¿Cómo se llama? Webinar. Aquí abajo está, ¿no? Aquí. Webinar. Vale. Si le doy. Eso es el puro AP. ¿Vale? Yo creé con Material App mi AP. Y Container, si os acordáis, os dije que cogía todo el tamaño posible. Entonces se está cogiendo toda la pantalla porque no tiene nada más arriba. Y dice, oh, pues yo me lo quedo todo porque soy muy egoísta. ¿Vale? Y el color, pues mira, si lo cambio, pues va a cambiar. O sea, tiene muy poco misterio. Funciona muy guay de Flutter. Hot Reload. ¿Qué es esto? Que es básicamente cada vez que haces un cambio, se cambia al momento. Ya veis que la app tarda en ejecutar un minuto la primera vez, pero a partir de ahora vamos a ir como unas máquinas. Entonces, si os acordáis, yo os dije que esto tiene sus atributos, este rectángulo, como pueden ser un ancho, una altura y que también tiene un atributo que se llama Child. ¿Todos los widgets tienen Child o Child o Child o Child o Child o Child es que solo permite un solo hijo? Podría ir solo un círculo, solo un hijo. Si tuviese Child o 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 Child, significaría que permite varios hijos. Por ejemplo, uno y dos hijos. Vamos a ver en el caso de nuestro container, que es el widget que estamos usando ahora, que permite. Como sabéis, para ver los atributos, vamos a hacer y voy a intentar que no se desbloquee esto más. Vamos a ver, supongo que pantalla, suspensión, suspender, nunca. Bueno, 30 minutos, espero que tardemos menos. Vale, no tengo un móvil especialmente potente, mi móvil tiene 4 años y va bien. Entonces, vamos a ver qué atributos tiene nuestro rectángulo. Oh, vaya, tiene Child, solo permite un hijo. Bueno, no pasa nada, tampoco vamos a ponernos a llorar, ¿vale? ¿Qué os parecería bien poner aquí? Yo veo bien para iniciación poner un texto. Entonces, un texto no es poner un texto. Un texto significaría poner un widget de texto. Porque un Child permite, o sea, un color solo permite como respuesta un color. Pero un hijo permite mucha flexibilidad dentro, respecto a lo que tú le pongas. Entonces, yo si le pongo aquí un hijo, bueno, este widget que se llama text, como veis, la sintaxis es la siguiente. Ponemos el string, así a saco, y después van los atributos, ¿vale? Que los veo con control, espacio. Que pueden ser la dirección del texto, el estilo, el ancho, bueno, cosas de textos. Ya sabéis cómo son. Entonces, aquí me está dando un error, ¿por qué? Porque me falta una coma. Porque en este programa vais a aprender los signos de ortografía de la vida. Muy bien. Entonces, como os digo yo, cuando yo guarde, esto se va a actualizar al momento. ¿Por qué? Porque mola mucho. Porque Flutter mola. Entonces, vale, no se ve porque voy a ponerlo en blanco esto primero de todo. En blanco. Entonces, se estaba pisando rojo sobre rojo. Como veis, la referencia la está tomando arriba a la izquierda. El container es todo nuestro cuadrado blanco, todo. Y la referencia la está tomando arriba a la izquierda. Bueno, os voy a enseñar un truco y un widget muy molón que se llama, si lo pones como hijo de las cosas, por ejemplo, que se llama center, ¿vale? Que todo lo que vaya adentro, es decir, lo que pongo aquí entre los paréntesis, lo que tome como hijo, va a ir en el centro. ¿En el centro de dónde? Pues si esto, vamos a repasar, tengo un cuadrado blanco. Y como hijo de este cuadrado blanco tengo un center. Pues obviamente será aquí. Entonces, yo si pongo algo dentro de aquí, irá en el centro. Pero, esto es un poco lío. Y entonces, no es poner ahora text, es poner que como hijo de mi widget de centro, haya un texto. O sea, carta de queso. No lo digo yo, lo dice el pueblo. Entonces, yo le doy ahora actualizar y tenemos tarta de queso en el centro. En realidad esto se está alineado con respecto a este centro. Pero no vamos a entrar en más temas. Bueno, cuando hacéis algo más complicado, no es tan coñazo de andar a andar pendiente de child, text, child, etc. Entonces, lo que vamos a hacer es olvidarnos de esto. Porque como a esto lo llamamos nivel 1, pues perfecto. Nivel 1 acabado. Espero que hayáis entendido cómo funciona más o menos la estructura de hijos y parientes. Es decir, todos los widgets toman un hijo o varios, como veremos ahora. Entonces, recordamos. ¿Qué es esto? Un stateless widget. ¿Por qué? Porque no tiene estado. ¿Yo puedo hacer algo con esta tarta de queso? Ojalá. Ojalá. Pero no puedo hacer nada con la tarta de queso. La tarta de queso me está mirando triste y me está diciendo, por favor, ayúdame. Pero yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque es un widget sin estado. No hace nada. No hace nada. Está ahí. Bonito de mirar. Por desgracia, vamos a seguir con widgets sin estado, pero vamos a intentar hacerlo más bonito. Vamos con el nivel 2. Voy a hacer exactamente lo mismo de antes. Con stless creo un widget, un stateless widget. Fijaos. Bueno, esto lo voy a borrar. Olvidaos de que lo borré. Imaginaos que viene vacío. Si os fijáis, aquí empezaba devolviendo un material app. Vamos a hacer lo mismo. Material app. ¿Vale? Entonces, si os fijáis, voy a hacer análogos. ¿Qué lleva dentro este material app? Este material app lleva dentro el widget por excelencia que os va a encantar y supongo que os molará ver el resultado más rápido. Siguiente widget. Se llama scaffold. Si alguno pronuncia así medio británico, es un modo scaffold. ¿Vale? Y ya vais a ver que tiene unos atributos muy, muy chulos. Entonces, ¿cómo veo los atributos? Eres un pesado, Mateo, pero ya sabemos que es control espacio. Entonces, como veis, este widget va a ser como el container. Lo que pasa es que el container se limita a ser un cuadrado blanco. Y el scaffold es como si tú con un cuadrado le pones un bigote, un sombrero y unas botas de torero. Y de repente es todo más bonito y tiene más complementos. Entonces, el scaffold es exactamente lo mismo, pero te da cosas para poner. Ahora, vamos a verlas. Control espacio. Podemos poner un appbar, que se va a poner aquí. Podemos poner un drawer, que es mítico para cambiar entre aplicaciones que tenemos aquí arriba a la izquierda y con lo cual cambiamos entre aplicaciones y entre páginas. Entonces, podemos poner un botón, que yo hago trampas porque ya me lo sé. Mira, aquí tenemos un botón flotante que estará aquí. Que lo da como todo hecho, pero para que tú después seas creativo a partir de una estructura fija. Entonces, si os parece bien, vamos a ponerle un appbar a nuestro app. ¿Vale? Entonces, appbar. Creo que no tengo nada que explicar. El atributo de appbar. Lo que sí que tengo que explicar es lo que va adentro. Bueno, ¿qué va adentro? Vale. No es muy explicativo, pero... Opa. Bueno, nadie llega tarde nunca. Entonces, ¿qué va adentro de appbar? Opciones. Dado que esto no explica demasiado, tenéis la opción de buscarlo en internet o tenéis la opción de hacerle caso a Mateo. Yo voto lo primero. Entonces, yo os voy a dar un consejo. Aquí hay un widget que se llama appbar. Y me creéis porque es así y porque Flutter es maravilloso. ¿Vale? Y ya está. Por fa. Bueno, el que tenga el micro lo puede quitar. Porque me ha molado el sonido, pero... Gracias. 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 Bueno, entonces. Espero que no os estéis perdiendo, la verdad. Yo lo estoy dando todo. Supongo que estaréis dando cuenta. Yo estoy dejando todo lo que tengo aquí. Ay, cómo cansa esto. Bueno, 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 bueno. Pues seguimos. Si os fijáis. Hablamos de que cada widget tenía unos atributos. Vamos a ver qué atributos tiene los de widget de appbar. Por cierto, el código os lo voy a subir después para que... Voy a quitar las notificaciones. Supongo que se puede hacer. Me acaba de hablar Aaron. ¿En una hora? Sí, Aaron. Espera una hora. Entonces, appbar tiene... Joder. Unos atributos. Si pongo esto en modo avión, no me habla nadie. Maravilla. Appbar tiene unos atributos. Vamos a ver cuáles son. Típicamente, intuitivamente. Venga, voy a volver a mi maestría con esto. Voy a borrar esto. Y esto es mi aplicación. Ah. Esto es mi aplicación, ¿no? El appbar es mítico que va aquí. ¿Vale? Y suele ser amarilla. ¿Por qué? Porque lo digo yo. Entonces, ¿qué suele tener un appbar? Pues un texto, un color, un tamaño, un icono. Quizás. Vamos a descubrirlo. Entonces, un appbar, PPP, tiene los siguientes atributos. Control, espacio. Vamos a ver qué atributos tiene. Tiene un brillo. Es que tiene muchas cosas. Tiene un color de fondo. Tiene elevación. Es este efecto de sombra que parece que se sale hacia afuera de 3D. Flutter hace todo posible. Por cierto, no me están pagando. Tampoco deberían. Normal. Entonces, vemos que tiene un título que será lo que aparezca y vamos a poner por ahora solo el título. Porque si no, nos tiramos así aquí media hora. Bueno, vamos a ponerla ahí con el título que aparezca. Entonces, ¿qué quiere un título? Puede pillar widgets. Y pone, típicamente, a text widget. Pues ponemos un texto. Ya os digo, widgets, enlazados con widget, con widget, con widget. Y ya veis que se va intentando poco a poco como una escalera de caracol. Bueno, de caracol, no. Una escalera normal. Entonces, ¿cómo es la estructura del text? Es un string, primero. Pues vamos a poner de nombre. Vamos a poner nombre para que no haya polémica. Así, ¿vale? Entonces, vamos a ejecutar nuestro app. Bueno, primero de todo, esto no lo hagáis, que lo estoy haciendo solo para demostrar. Pero, obviamente, no tiene sentido crear dos apps dentro de un mismo proyecto. Lo hago para no liar. Igual así os estoy liando más. Pero, lógicamente, ¿ahora qué querremos ejecutar? Intuitivamente. Nivel 2, ¿no? Queremos ejecutar el nivel 2. El nivel 1 ya está ejecutado. Vale. Y, como os estáis portando muy bien, os voy a enseñar un atributo extra del app. Es decir, esto es lo que está arriba de todo. Siempre. Nuestro app. Y nuestro app, los atributos que tiene son generales, más de cara a todo el app. Entonces, vamos a ver con otro espacio qué más podemos poner. Recordemos que hasta ahora solo tenemos lo que lleva dentro. Pero no pusimos nada así guay para el resto del app. Vamos a ponerle un tema. Vale. El tema es típico que veis que las apps de Material Design, que son las nuevas así bonitas, todo suele tener un color parecido. ¿Por qué? Porque el tema de todo el app es el mismo, para que esté unificado. Entonces, el tema lleva un widget de tipo ThemeData o ThemeData. Si sois de, bueno, yo soy de Birmingham, de Birmingham, de Kissy, está aquí al lado de casa, al lado de Redondela. Entonces, ThemeData o ThemeData es un widget. Vamos a ponerlo y vamos a ver cómo juego yo con esto. Y ahora aquí hay una cosa que me mola bastante. Igual a vosotros nos mola, pero a mí sí. Entonces, ThemeData, vamos a ver. Estos son todos los colores de vuestro app que después podréis cambiar, pero en caso de no especificar, estos son los colores por defecto, para que todo quede unificado. Y ya veis que hay un huevo de colores, pero incluso podemos tocar el tema del app par desde aquí. Y yo, como ya hice esto ayer, y hablando con la pared, pues me sé más o menos las propiedades de memoria, los atributos. Entonces, ya os indico que no vamos a tocar muchos porque no los voy a leer. Pero intuitivamente, PrimaryColor, no sé si sabéis que Primary viene de primaria, que viene de niño, que viene de liviano, viene de viveza. Entonces, el color primario es el que se utiliza en todo el app porque el corazón de un niño llega a todas partes. Espero que aprendáis también moral, ética con este webinar. Entonces, este color es el color que va a aparecer en todo el app. Vamos a ponerle, vamos a seguir con el violeta. Este color es el que aparece en todo el app, salvo que yo le diga lo contrario. Pero no le voy a decir lo contrario porque no me gusta llevarle la contraria. Entonces, vamos a ejecutar esto. Supongo que tengo que cortar, o igual no, voy a cortar porque he abierto otra app diferente. Y vamos a ejecutar de nuevo. Entonces, por repasar, tengo mi app a la que le he puesto un tema para todo el app. Un color primario. Y después me acabo de dar cuenta de que igual me cunde que enseñaros otro atributo que lo voy a leer y está muy guay. Que es, igual no está por aquí, igual lo estoy liando. Vale, sí, para que veáis. Yo ahora tengo puesto el tema oscuro, curiosamente. Una cosa, se me está escuchando porque al... Perfectamente. Perfecto tú, Juan. Qué bien usas los adverbios. Entonces, si os fijáis, yo aquí tengo puesto mi tema oscuro. Porque son las cosas de estos modernos de Android que a los que le gusta más el negro que el blanco les deja poner el tema oscuro. Entonces, para que veáis el alcance de Flutter. Puede, vamos a decir todo entre comillas, detectar qué tema tenéis puesto y según tengáis puesto uno u otro, os elegirá el tema, el color para el tema oscuro, el color para el tema claro. Pero no lo vamos a poner. Yo comento cosas, vosotros pescad. Lo dais. Vale. Vale, pues muy guay esto, ¿no? Ya es más bonito. Parece bastante bonito, la verdad. Vale. Ahora, ojo con no liaros por aquí. Bueno, os anticipo que probablemente paremos para aplaudir. Bueno, probablemente no. Yo aplaudo siempre y aprendí a silbar también gracias a los aplausos. Entonces, vamos a parar dos minutos y después seguimos 15 o así ya de relax, si nos importa. Entonces, intuitivamente, voy a cerrar estas cosas, ¿vale? Para que quede así más bonito. Nunca perdáis de vista dónde está el dentro de lo que estáis trabajando. Es decir, yo ahora mismo estoy trabajando dentro de mi scaffold, que quedamos en que era un rectángulo que pilla toda la pantalla, pero con cosas guays, como un appbar. Vale. ¿Qué cosas más guays tiene? Cuando digo que no perdáis de vista dónde estáis, me refiero a que el appbar empieza aquí y acaba aquí. Entonces, aquí aún sigo dentro de mi scaffold, pero fuera de mi appbar. ¿Me explico? Supongo que sí. El que calla o torno. Siguiente atributo o siguiente. Más atributos, mejor dicho, porque nos gusta mucho el castellano. Tenemos un color de fondo, que mira, este es muy fácil y lo vais a ver muy bien. El color de fondo, ¿qué es? Por ejemplo, vamos a ponerle, bueno, no expliqué que, pero porque ya lo sabéis, el widget de background color es un tipo de color. Entonces, si yo pongo colors.uncolor, por ejemplo, vamos a ver qué tiene. Bueno, hay muchos tipos de negro. Vamos a poner este negro de color 12. A ver qué pasa. Vale, y recordad que con el hot reload, que pulso aquí, va todo muy rápido. Bueno, podría ir más rápido. ¡Oh! No funcionó. ¿Será que este color no va? Uf, estoy quedando fatal ahora mismo. Vale, es que era un negro muy claro. A ver, ¿y con otro tipo de negro? Vale, sí, era un negro un poco extraño. Vale, entonces, el color de fondo, ¿de qué de nuestro rectángulo? Pues el que vosotros queráis. Incluso podéis hacerlo transparente. Y lección 1. Si lo hago transparente, ¿por qué es negro? Pues porque el fondo es negro. Y al ser transparente, pues como todo el fondo es negro, el canvas sobre el que yo empiezo a pintar es negro. Si yo quiero que sea blanco, pues lo pongo blanco. Es bastante fácil. Y ahora, yo quiero trabajar aquí dentro, ¿vale? Quiero trabajar en mi pizarra blanca. Y entonces, ¿cómo trabajo en mi pizarra blanca? Pues intuitivamente, y perdón que yo hice tanto esta palabra, pero me gusta. Bueno, sí, me gusta esa palabra. El scaffold, que es todo, tendrá que tener algún atributo que me permita que comprenda esta parte blanca, el cuerpo. ¿No? Pues lo vamos a buscar. Entonces, yo aquí sigo dentro de mi scaffold, control, espacio, y perdón, así voy muy rápido. Se me va, se me va. Y hago así, pim, pam. Y bueno, de primera me aparece body, que todo parece indicar a qué es esa. Yo voy a fingir que no sé nada, voy a seguir. Esta de botón no aparece, esto son temas ya para trabajar con apps más complejas, o sea, con conceptos más complejos. Pero la verdad me gusta bastante body. Y para acabar, antes del descanso y después hacemos 20 minutos, voy a dejar hecho algo bastante más decente, que es body. Pide un widget y yo quiero poner algo en el centro de esto. Por ejemplo, si yo como aquí pongo un texto que sea hola, como me gusta poner hola, toma como referencia la esquina de la izquierda, de arriba a la izquierda. ¿Vale? Y esto no sé si me va, no sé si, no sé qué va a pasar. Pero si pongo adiós, también, sí, sé que parece raro. Pero entonces, ¿cómo lo pongo en el centro? Pues cada uno se orientará como quiera. Pero si quieres poner algo en el centro, Flutter te da un widget que se llama center, que todo lo que metas dentro va en el centro. Como hijo, los widgets tienen hijos, salvo excepciones, salvo salvedades. ¿Cuáles son las salvedades? Material app no tiene hijos, sino que tiene home, que es lo mismo. Scaffold no tiene hijo, tiene body, que es lo mismo. Esto es ponerse a hacer un app y daros cuenta y asumir un poco. Son un poco perros los que lo hicieron. Pero, así, entonces, si yo como pongo aquí un centro, todo lo que meta aquí dentro estará centrado, ¿vale? Y dentro, no vamos a poner un texto. Fijaos lo que os digo. Un child pilla cualquier widget. Yo aquí puedo poner lo que quiera, lo que yo quiera. Por ejemplo, aquí no puedo poner lo que quiera. Bueno, en realidad, hay una cierta flexibilidad. Pero aquí, a priori, pongo un color. Aquí, a priori, pongo un texto. Pero yo, aquí puedo poner lo que quiera. O sea, un widget mítico es Icon. Y ya voy a parar porque... Y, por ejemplo, pongo un icono. Después lo explico. Y aquí está. Y ya estaría. Y tiene un tamaño que es 80. Y lo voy a explicar al volver porque estoy escuchando que me están empezando a aplaudir. Se enteraron los del webinar, pero no les acepté. Entonces, voy a desbloquear micro. O sea, voy a bloquear micro y volvemos en un min. Espero que os esté molando. Hay 5 así vuelvo que voy a beber aguas también. A la aventura. Espero que esté la gente por ahí viva. Bueno, entonces, seguimos. Van a ser 10 minutos ahora o una cosa así. Y ya acabamos. Y ya estaría. Entonces, lo último que nos quedamos es esto. Que lo voy a borrar para hacerlo de nuevo. Bien. Entonces, yo aquí tengo mi... Vale, falta un paréntesis. Vale. Bueno, pues lo miro. Tengo aquí un widget que se llama centro. Que todo lo que le ponga adentro va a ir en el centro, intuitivamente. Entonces, vamos a poner un widget de tipo icono. ¿Cómo es la estructura? Pues lo miramos. Como veis, el primer parámetro obligatorio, porque si van entre llaves son opcionales, es un icono de tipo icon data. Y yo os enseño una cosa muy guay, que es una lista que se llama icons. Y que trae todo iconos de tipo icon data. Si os gusta algo, podéis buscar. No sé. Entonces, por ejemplo. No tengo ni idea de qué es. Bueno, sí una B. Bueno, una B está bien. Y si quiero cambiarle a mi icono, pues tendré que el tamaño, el color, etcétera, pues tendré que mirar qué parámetros tiene. Mira, este es facilito. Solo tiene un color. Nos van a interesar un color y un tamaño. Vamos a ponerle tamaño. El que coge el tamaño, pues coge un double, en este caso. 40. Un double es un numerito. Y un color, pues le vamos a poner colors.bin. Y vamos a... Vale, y me está faltando aquí un punto y coma por algún lado. O me falta quizás un paréntesis y ya está. Entonces actualizo. Y aquí tenemos mi B. La voy a hacer un poquito más grande. Pim, pam. Vale. Bueno, la voy a hacer muy grande. La voy a hacer masiva. Una B gigante. No voy a tocar más porque quería que se pillase la estritura en este webinar porque en una hora es jodido meter muchas cosas. Pero lo que sí que os voy a enseñar como bonus extra son dos cosas importantes. Al principio os comenté, y esto siempre se me olvida, espero no liarla. Bueno, que todas mis... Bueno, en este caso yo porque estoy en Android, ¿vale? Pero os comenté que todos los permisos, etcétera, incluido nombre, icono de app, etcétera, estaban en esta carpetita. Vamos a cambiarle el nombre a la app. Si la veis ahora mismo... Mierda. Ahí va. Ahí está. Si la veis ahora mismo, se llama... Bueno, como el nombre del proyecto, webinar... Webinar... Guay. Vale. Vamos a cambiarle el nombre, que es un nombre muy aburrido. Entonces, si vamos por aquí, vas a tener que seguirme en este camino arduo porque yo me pierdo a veces. Android. App. Fuente. Main. Android Manifest. Este es un archivito de tipo XML que contiene, pues algunos... No quiero decir la palabra mal, pues algunos parámetros de la app, como la orientación y cosas internas que no vamos a tocar en la vida. Y una de ellas es Android Label, que es el label de nuestro app. Y también tiene el icono, pero cambiarlo es un poco más coñazo, pero se ve que se puede cambiar. Y vamos a ponerle... Y vamos a ponerle... Mateo Mola. Y vamos a actualizar. Y vamos a tener que abrir de nuevo la app porque ya hemos actualizado unos permisos y va a haber que ejecutarlo de nuevo. Entonces, la dejo ejecutando de nuevo y os voy a explicar lo que vamos a hacer en estos cinco minutos últimos. Voy a subir el app aquí porque ya que Flutter es un software de código abierto, pues, ¿qué menos que poner mi código en la nube? O en la nube, sí. Bueno, sí, en la nube, para que lo veáis todos. Y después, supongo que recolectaré las direcciones de correo electrónico y os mandaré el enlace y, bueno, igual hago una encuesta o algo así. Entonces, esto es algo que yo he hecho con Flutter que es muy simple, es demasiado simple. A mí no me gusta utilizar Flutter para esto, pero si quieres utilizarlo para cosas simples o para aprender está muy guay. Pero Flutter es una herramienta extremadamente potente. Y cuando digo extremadamente lo digo con S porque Flutter tiene paquetes que puedes importar de un repo oficial que los vamos a meter aquí. Aquí van a ir los paquetes, las dependencias. Y tiene paquetes que son muy locos. O sea, tiene un paquete para trabajar con Google Maps. Tiene un paquete para trabajar con Google. Espérate con Google, sí, con Bluetooth. Tiene un paquete para trabajar con el Firebase, que es la base de datos de Google. Y te lo simplifica todo de una manera que con Android Studio nativo sería mucho más complicado hacerlo. Y ahora, entonces, voy a enseñaros un proyecto que hice yo hace un par de semanas. Bueno. Segundo. Vamos a cancelar esto. Fijaos que ha cambiado el nombre del app. Si no, cambio quedó fatal. Pero Mateo mola. Ahí está. Vale. Cambio. Para cambiar el icono tendréis que pedir 8 webinars más. Es broma. Entonces, vamos en este ratito a subir el... Os voy a enseñar un app que hice yo. Voy a cerrar esta porque ha acabado. Fin de ciclo para este app. Y os voy a subir... No me digas que no la tengo. Sí. Una para enseñaros que hice hace un par de semanas. Esto no es. Esto sí. Vale. Entonces, voy a abrir la otra app y la voy a ejecutar para enseñaros. Y voy a subir esta a Git. Ahora mismo. En directo. En vivo y en directo. Entonces, vamos a ir... Y voy a dejarla ejecutando, ¿vale? Espero que no me reviente el ordenador. Esto está ejecutando. Sí, ¿no? Vamos a ver. Ahí no la abrí con... No la abrí con... Bueno, está cargando. Si no, pues supongo que tendréis que quedaros con las ganas. Vamos a subir la otra a Git. Y hago un mini tutorial de Git de 5 segundos. Preparaos. Paso 1. Entrar en gitlab.com. Podéis entrar en github.com. Esto es un mini tutorial, ¿eh? Si lo entendéis todo, sois oficialmente unos cracks de Git. Git es una plataforma de código abierto. Es como Google Drive, pero de manera de... Puedes hacer control de versiones y otras cosas. Es decir, si tú tienes un código que lo modificas y te deja de funcionar, pues siempre podrás volver a la versión anterior. Entonces, intuitivamente, nuevo proyecto. ¿Cómo lo llamamos? Webinar Flutter. O digo, no sé por qué le hago tanta publicidad, si no me pagan. Project Description. Así. ¿Qué queremos hacerlo? ¿Privado o público? Lo queremos hacer público. ¿Vale? Y le damos a crear. Bueno, vamos a cambiarle un poco esto que no... Olvidaos de esto. Esto es simplemente, pues, para ver el día. Creamos el proyecto. Se crea. Gira. Nosotros giramos con ello. Y debería ponerle una foto. ¿Debería gastar tiempo en poner una foto? Sí. Venga. General. Settings del proyecto. General. Y aquí puedo elegir una foto. Elige una foto. De mis maravillosas fotos. Que las tengo por aquí. Un oso. Que lo tengo siempre guardado para mí. Guardamos los cambios. Espero que quepa el oso. Y ya tenemos un oso. ¿Qué quiero hacer ahora? Subir mi proyecto. Y perdonad por este cacho de git. Aquí. Esto no tiene nada que ver con Flutter. Es solo para que lo tengáis vosotros. ¿Vale? Lo clono. Voy a la carpeta donde tengo mis proyectos. Git. Que es documents barra git. Hago git clone. Y pego lo que acabo de copiar. Y ahora. Esto que tengo aquí. Lo voy a tener en mi ordenador. Vacío. Porque es un repositorio vacío. Entonces cuando yo hago esta carpeta. Va a estar vacía. ¿Qué quiero pegar aquí? Pues quiero pegaros lo que os voy a dar a vosotros. Compañeros. Os voy a dar mi proyecto. Que se llama WebinarWire. Copio todo. Vuelvo para atrás. Lo pego. ¿Dónde está? Aquí. Os pego todo aquí. Va a tardar nada. Vamos a ver si. Perdonad. Mi ordenador ha decidido morirse. ¿Vale? Está casi, está casi, está casi. Vale. Está copiado. Entonces. Me voy a esa carpeta. Esto no tiene nada que ver. Solo es para. Pues por pura información. Supongo. Vale. Estoy en esta rama. Entonces. Añado todo. Porque no he añadido nada. Entonces. ¿Qué estoy haciendo ahora? Estoy añadiendo. Todos los archivos que acabo de añadir. O sea. Estoy. Metiéndolos en un paquete. A ese paquete le voy a poner un nombre. Create commit M. Que va a ser. Ahí va. Con. Y. Y. Ahí va. En realidad debería ser algo útil. Todo lo que he añadido lo puse en un paquete. Y ahora quiero subirlo a la nube. Perdonad por esto. Pero. Ahora mismo. Cuando esto llegue al 100%. Tendréis el proyecto en la. No. Bueno. Cuando esto llegue. Sí. Al 100%. Actualizo esto. Y os mando el link. Os lo voy a poner aquí. Para que los 17 privilegiados que quedáis. Tengáis acceso al repo en vivo. En directo y en exclusiva. Que se va a tardar en subir. Pues dos minutos. Supongo. Y ahora estoy ejecutando aquí el app que os quiero enseñar. Esto es para terminar. Es una app que hice hace un par de semanas. De prueba. Porque estoy haciendo con Aron y Alicia que igual andan por ahí. Un proyecto. Entonces para practicar nos pusimos a hacer cosas. Y para probar cosas nuevas hice este app. Lo que hace es coger datos de internet. De una API que tengo en internet. Que solo tiene unas listas con unas canciones y unos títulos. Y se las baja de internet. Y las pega en el app. ¿Qué pega? Pues coge de internet una lista de canciones con álbumes y artistas. Lo vais a ver ahora. Lo que pasa es que estoy en modo avión. Y esto va a ser el final. Seguro que el otro ya subió. Bueno, no. Está subiendo aún porque es un proyecto un poco pesado. Fijaos. Esto es mi app. Ahí me mola el folk. Entonces decidí hacer esto. Vale. Esto es la entrada y tenemos simplemente una columna con una foto. Un botón y una foto. Fácil. Esto podríamos haberlo hecho bastante rápido también. Entonces yo no sé qué hacer. Le doy al botón a ver qué pasa. Y tengo aquí un efecto bastante guay que es así. Lo que pasa es que... Vale. No tengo internet. Y no está acabada. Pero voy a activar el internet para que veáis lo que ocurre. Entonces. Vamos a ver. Voy a quedar fatal. Sí. ¿Ves? Es carga. Porque le puse una barrita para que cargue. Y luego empiezan a aparecer las fotos. ¿Por qué tardan? Porque las estoy cogiendo de internet. Y si vuelvo, fijaros en el efecto que hace el botón. Bien. Pim. Pam. No es difícil. Es solo para que veáis las cosas que se pueden hacer con Flutter. Esto es algo muy sencillo. Pero es bastante bonito. Es minimalista. Y lo hice para probar. Mira. Aquí está nuestro amigo Carlos Núñez. No hace nada. Era un app de prueba. Y esto era lo que quería que vieseis. Entonces. Para finalizar. Muchas gracias a todos. Esto está a punto de subir. Y en el momento en el que llegue el 91. Damos fin a este webinar que se subirá a YouTube. Y pues me ha encantado teneros como oyentes. La verdad. Sois gente un poco callada. Pero yo he visto buenos corazones. Yo he visto buenos corazones. Entonces. Eso. Por favor. Bueno. Primero. Agradecer a todos los profes del mundo. Y darles mi enhorabuena. Por dar clases donde el mundo está en silencio. Ahora mismo. O sea. Dar una clase. Y que la gente esté en silencio. Es horroroso. A mí me gusta mirar la cara. Amenazar a mis alumnos. Entonces. Gracias a todos por venir. Esto ha sido el IECubo. Ubico Student Branch. Y yo soy Mateo. Muchas gracias Mateo. Si hemos hablado un poquito. ¿Será para no interrumpirte? No. No. Sí. Obviamente. Pero. Pero es jodido. O sea. A mí me gusta. Que no estoy hablando solo. Al principio impresiona un poco. Luego te puedes acostumbrar. Sí. Pero. Lo que pasa. Es que. Como se me va el wifi. Como antes. Entonces a veces. Me pierdo. Pero creo que no se fue más. No. Ya después de cambiar la wifi. Ya ha ido todo de lujo. Se te ha ido. Voy a comprarle la habitación a mi hermano. Ya tienes excusa. Sí. Bueno. Si alguien tiene alguna pregunta. Estamos en Petit Comité por algo. Hola. Hola María. De Perú. Qué guay. Yo quiero ir a. ¿Cómo se llama? A Tingo María. Algún día iré a Tingo María. Que es un sitio muy guay. Perú mola. Entonces. Gracias a todos por venir. Desde Argentina. Joder. Qué guay. ¿De dónde? De Argentina. Me estoy emocionando. Fijaos. Ya se subió el proyecto. Por cierto. Aquí lo tenéis. Para quien lo quiera probar. Venga. Vamos a dejar. Bueno. Ya que estamos. ¿Vale la cuenta de GitHub para GitLab? ¿O hace falta crear una nueva? Sí. Yo de hecho. Inicio con la de GitHub. Guay.